Bueno a todos chavales y chavales, aquí estamos en el tercer vídeo de Guns of Glory Como veis tengo 301.000 de poder, o sea, he subido una cantidad de poder increíble ¿Cómo he subido tan rápido? Pues muy sencillo, únicamente subiendo edificios, entrenando tropas Entrenar tropas es una de las formas en las que más se consigue Con el dirigible también se sube un montonazo de poder Y es que ahora mismo estaré casi casi entre los más fuertes incluso de mi alianza O sea, en cuanto a poder, miembros, bueno, salvando el líder que tiene 600.000 Y alguno más por ahí suelto, por lo demás como podéis ver, mira, 300.000, 231.000 Sí, sí, o sea, como veis soy ahora mismo de los más fuertes en mi alianza Soy el segundo más fuerte, de hecho, puede ser Sí, porque ya no hay gente que tenga 100.000 ni nada Así que sí Soy el segundo más fuerte de mi alianza Y estoy a la mitad de llegar al jefe Así que voy bastante bien Mira, en dos minutos, de hecho, se me hacen las tropas Y os podré enseñar lo que os quería enseñar en este vídeo Bueno, como veis estoy mejorando el castillo a nivel 7 o 8, no lo sé Sí creo que es al 7 Bueno, tengo todo el 7 y demás, así que será al 7 Y no mucho más, novedades He construido este edificio aquí, que es la embajada He construido los cuarteles de la alianza La embajada vale pues para ayudar a aliados Y para mandar refuerzos a los aliados también Y el cuartel de guerra pues sirve para ver los regimientos activos que hay en En tu alianza Un regimiento, porque no lo expliqué en el vídeo anterior Es esto que estáis viendo aquí Un miembro de mi alianza Ataca a cualquier elemento del mapa Puede ser un jugador, puede ser una tierra Puede ser un monstruo Y puede organizar un regimiento Para que más gente le mande tropas Y así ayudarle en ese ataque Entonces yo puedo ver desde aquí Las estrategias, si las hay O los eventos, o las batallas en este caso Más edificios que he construido, pues ninguno más Sigo teniendo por aquí El campo vándalo Para construir El taller de la artillería Los cuarteles Los establos Y lo de las trampas Que está ahora mismo parado Vamos a construir trampas que también se sube Mucho, mucho, mucho poder así Tengo aquí el dirigible El castillo La muralla Bueno, que la tengo a nivel 7 ya también Un poquito más Por aquí que ver Bueno, aquí tenemos Lo que serían Los hospitales y las tiendas militares Para curar tropas y demás Pero creo que todavía no he llegado a perder Ninguna tropa Todavía O sea que bien Aquí me siguen dando los estos No, esto no es lo que yo quiero abrir Yo quiero esto Mira, 5.000 de experiencia Me van a venir muy, muy bien Muy, muy bien Porque soy nivel 8 Quiero subir cuanto antes al 10 Para abrir esa caja Que tiene buena pinta Esa caja Vale, muy bien Bueno, pues a ver Que os iba a enseñar yo Ah, vale, mira Ya se me han entrenado las tropas además Así que Veis, como veis He subido 310.000 de poder Ahora mismo O sea, como veis Es una cantidad de poder impresionante Bueno, lo que os iba a enseñar Es aquí en el centro de eventos Que tenemos aquí Pues Los eventos Evento del castillo Evento inaugural de oro Asalto guerrilleros rojos El de acción de gracias Que sigue vigente Y es que han sacado este evento Evento inaugural de oro Que como veis Va por puntos Y lo que hacen es Si recolectas 20 unidades de comida Te dan un punto Si recolectas 20 de madera Te dan un punto Si recolectas 4 de hierro Te dan un punto Y si recolectas 1 de plata Te dan un punto Si llegas a 40.800 puntos En un día Te dan 170 monedas de oro O sea Bastante bien Y si no Pues te dan este número de premios Que veis aquí Carreta de recolección Leñadores extra Para madera Y demás Yo lo único que estoy haciendo Es con la comida Y la comida Y la comida Porque aún no tengo Nada No tengo desbloqueados Las tierras de hierro Y de plata Así que poquito a poco voy Y no creo que llegue hasta el oro Ni de broma Pero a los leñadores Si que voy a llegar Y a lo mejor A la carreta de recolección Igual también Porque hoy ya Voy a ver si puedo desbloquear Cuanto antes En donde No se si es en combate Es que no se donde es En serio Bueno voy a haceros Una demostración De como sería Como veis No tengo marchas activas Ahora mismo Entonces cuando cargue la zona Un poquito Ahí estoy yo Minación nivel 7 Si señor Pues Me busco una tierra Esta ya está Está muy seca La tengo sequísima Esa La he hecho antes Entera Estas de nivel 1 No me valen Tienen que ser del 2 Mira veis Esta de aquí 40.000 por ejemplo Pues mis tropas Van a recoger 25.000 Entonces por cada 20 Me dan un punto Pues echar cuentas Por cada 20 Me dan un punto Y voy a recoger 20.000 Pues me dan Pues por estos 25.000 Que voy a coger Me van a dar 2.500 puntos No 1.500 1.500 puntos Perdón Entonces pues bueno Pues aquí estamos viendo Como tengo todas estas tropas Ya O sea tengo un potencial De tropas impresionante Marcho en un minuto 23 En un minuto 23 Ahora cuando llegue Os vuelvo a poner el vídeo Y lo que os iba a decir Por ejemplo Yo ahora le di aquí Ocupar Ir a la academia Tengo que investigar esto Pero antes te voy a haber investigado Ataque de caballería Ataque de bandidos Y ataque de artillería Eh Es decir Ataque de caballería 1 Creo que es que O sea me falta un Por entrenar un montón Hasta llegar hasta ahí Todavía me falta Porque sin combate Creo Sí Mira Tengo que mejorar todavía La defensa de la infantería Que bueno En 5 minutos lo hago Luego La velocidad de marcha Contra bestia Que tardaré 8 minutazos A ver Voy a recuperar más o menos Cuánto voy a tardar A ver 8 Y 9 Son 17 Y 11 Más o menos Son 28 Bueno Más o menos Yo calculo Unos 40 minutos Así Ya tendría Bueno Y lo que tarde en esta Que son 16 Pues eso sí Que entre 40 y 50 minutos Ya podría Ya tendré Desbloqueado La marcha este Ya podré Pues Ir a tierras de grano Y de madera Para ganar puntos Simultáneamente Entonces así En vez de ganar 1000 puntos Pues ganar 2000 O O hasta 2500 puntos Y bueno Aquí pues tengo lo de Ir subiendo al castillo Bueno Me van a dar estas cosas Cuando llegue al nivel 10 A ver si llego antes de 4 días Que supongo que sí que llegaré Al 17 no creo que llegue Ni de broma Pero bueno A ver premios A ver aquí Vale Bueno esto sí Si quedase así En este ranking Pues eso Pero vamos De ninguna manera Pues muy bien Y así Pues bueno Pues consiguiendo De 2000 en 2000 Pues entonces Sí que puede que llegue A los 16.000 seguro Los 40.000 Es muy complicado O sea Si tuviese Dos o tres Si tuviese tres marchas Por ejemplo Pues igual sí Aquí como veis Tengo 4024 puntos Y es un poco complicado Entonces Estaba fastidiado Entonces ahora Vamos recolectando Y en media hora Me manda las tropas A la ciudad Con las Con los 1500 puntos Y no hay mucho Vamos a preguntar Sobre esto Así que Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Y nos vemos en el siguiente